que tal amigos como están bienvenidos al canal y en esta ocasión les presentamos una nueva colección de autos a escala 136 que ha llegado aquí a Mérida y es de American Dream Cars, esta es sacada por el periódico Milenio con un precio aquí en México de 220 pesos, en esta ocasión nos trajo el modelo el Ford Crestline Sunliner de 1953 y vamos a sacarlo de esta bolsa para podérselos mostrar más de cerca y amigos esta es una colección nueva que estamos hoy salió el día jueves 29 de junio del 2023 y pues amigos acá salió Mérida en esta fecha y pues vamos a quitarlo, a sacarlo de este cartoncillo que tiene para mostrárselo mucho más de cerca y vamos a proceder a quitarle de este cartoncillo y aquí tenemos nuestra pieza es de American Dream Cars es en escala 1.38 y pues vamos a liberarlo, a liberar nuestra pieza para mostrárselo mucho más de cerca recuerden que nosotros seguimos estas colecciones y que son muy interesantes y deben ser 12 fascículos y aquí tenemos nuestro hermoso hermoso vehículo de el Ford Crestline Sunliner de 1953 con puertas abatibles es un vehículo hecho totalmente de metal puertas abatibles llantas de goma con la función del pullback o de fricción y amigos chequen ustedes esta hermosa pieza que no puede faltar en tu colección amigos si llega a tu país o a tu ciudad por favor hay que coleccionarlo chequen ustedes esta defensa cromada el color en color arena con el toldo es en plástico en color negro y tiene la función de las puertas que son abatibles chequen ustedes en esta estas líneas color cromado y ustedes pueden apreciar también la parte trasera miren ustedes qué hermosa pieza que amigos no puede faltar en tu colección y pues este esta es la primera entrega de esta fabulosa colección de american dream cars amigos y con esto pues damos finalizado este primer vídeo de esta colección no sin antes agradecer los minutos que dedican al canal y en espera de contar con su presencia en el próximo próximo vídeo amigos mi nombre como siempre es manuel azul nos vemos en el próximo vídeo amigos sale va chau